Bueno, de Larry de Capitulo 2 ¿Os acordáis que no pude conseguir el juego del duro? Ese de tirar... ...la esa? Y no lo conseguí, a ver si lo consigo y me la follo ya Vamos por ello, ando, ya la he liado, ya empezo bien No dejarías la moneda ni tirándola desde un barco Muelete del asco Al menos has fallado tú, zorra Y no te lo tomes mal, es que las plantetas que tienes son una desventaja natural Oh Mira tío, vamos a ver, esto está mal, el juego está mal El juego está mal, en serio Menos más que falla también ella, porque sería una norma Esto es muy difícil, no lo entiendo Tiro para arriba y ahora hago... Mira Me cago en todo Me cago en todo Hija de puta, allá estamos Me da a mi, que esto me va a costar un poco Me da a mi Capítulo 2 Ehhh Como Mangel se tiró ahora tirando una moneda a un vaso Aquí... Uy, toma, toma Ya le he pillado el troco, guarra puta, zorra Vamos, cómetelo, bebetelo Bebe, 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 bebe Bebe, ya está pedo, se me sube este pedo ya Ahí está, falla, 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 falla Falla, 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 toma, vale Tiro para arriba, ahí Uy, que coño, que ha entrado Se cojones Ha hecho un doble drop Un looping, ha hecho un looping Mira que le queda poco a la zorra esta A la gallega, esta gallega o catalana, da igual lo que sea Pero no está, ya sabemos que está buena Hay unas peras que no son normales Y... ¿Dónde está? Ostia, pero que bueno soy Dios mío, como puede estar buena ahora Pero tuya era malísimo El truco estaba en ponerlo en medio Uy, hace falla Ella ya está borracha, ya lo tira Atención, me la follo, no me la follo, que Dios lo diga Y tóma, me la follo No, 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 no Bueno, a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa, señores Vamos a ver qué pasa Puy Dios mío, estoy pedo Larry Tengo un mal caso a usar de mi vida Oh, Dios mío Ya está en mi cuarto, eso no quiere Se ha quitado la ropa, se ha quitado la ropa Pero estoy más caliente que el palo de un churre Oh Dime ¿Te da también montar como camelón? Montar Ven, mira, te lo demostraré Ahí ahí Larry, demostrando que eres un putero Seguro que podrás Larry ¿Puedo pedirte algo? No te preocupes por nada En esta bolera hay una máquina de condones en el baño Hasta brillan en la oscuridad Seguro que le se la lía ahora Eso no es lo que yo Un momento Tú no eres judío Pues no, algún problema Lo siento Larry Me gustas mucho, pero mis padres No entenderían que saliera con un chico no judío Oh, Dios mío ¿Qué cojones? No me jodas Me convertiré Oh, Dios mío Que no Que no me la he follado Larry Si, claro Ahora me tengo que hacer judío Para follármela Claro, pero yo Pero yo Pero yo me quiero tirar Pero yo me la quería tirar Que esto no vale Tío, no me jodáis En serio Que he estado aquí dos horas He estado aquí dos horas Tirando una moneda a un vaso Para luego nada Ahora me llame en mi cama Que se jodan todos Hijos de puta Voy a jugar pajilleros Pajilleros Un juego muy divertido Hostia ¿Y qué tengo que hacer? Cuellón Ah, que tengo que aventar el pene Ah, que tengo que aventar el pene Ah, y tocar la campana Claro Me he hecho una paja que es lo normal Bienvenido al exuberante y animado campus del centro universitario de Bravo Alto El segundo centro educativo más prestigioso Ya estoy fuera Vamos aquí luego Ya estoy fuera Bien, estoy en el sitio 57 57 52 Eh Eh Gilipollas Parece un gilipollas ¿Qué pasa con el Joe? De la universidad Oye Creo que tengo ladillas Normal Con esa cara Hostia, la, 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 la golfa esta Hola, abocadito de nata ¿Dónde están tus pruebas de afecto? Pues... Lo siento, chaval Necesito más pruebas de afecto Hostia, necesito más pruebas Pues venga Claro, tengo que Tengo que... Tengo que coger cosas de tías Para demostrar que me las he tirado Entonces ya Pues soy puto amor Mira Pues mira, voy a por esta Que esta... Voy a... ¿Esta quién es? Que te largues Ah, esto es un juego ¿Cómo que me largues? Mira como... Pero bueno, tan mal gente soy Para que me digas que me vaya Vale, tengo que ir a la biblioteca Que esta... Que esta la tía esta Vamos a ver quién es Como sea esta... Verás tú Les voy a dar biblioteca de la buena A ver, ¿Dónde está la... La zorra esta? Que si, que si, que si Hipster Que eres un hipster Lesbiana Ya se sabe que es lesbiana Por las pintas que lleva Hostia, si que te los follan son ¿Qué pasa con esos equipos deportivos locales? Escúchame con atención, Lovitz No voy a permitir que un gandul Se interponga entre el sillón del decano y yo Me he dejado el... ¡Te muera! Te pides Voy a usar un nuevo consolador Que si, que si Te toma la sal Viste Papillon 5 anoche? Estaba en el canal de ciencia ficción Hacía siglos que no la veís Ah, este si me habla, no? Esta si... Esta si me quiere Que no Porque no hay nadie como tú en la tierra Hostia Eres demasiado capullo incluso para mí Hostia No paran de insultarme de este juego De insultarme, de decirme de todo ¿Viste sensación de morir el otro día? Que bueno Pero si, vamos a ver Si estoy hablando contigo Y ahora en el borde Te ha dado por el culo, hombre Ya Me encanta el azúcar glass Me asuda A ver, esto que he buscado, tío Esta Esta, esta, esta Esta, esta Calla, calla Atención, eh A ver que dice Hola Soy el secretario del decanazo Foyanson Y quisiera encargar una tarta erótica Quiero una con forma de culo de hombre Porque los culos de hombre Me ponen a mil Presten atención Porque esta llamada No es de broma Quiero que envíen la tarta Al auditorio de ex alumnos Entin Mañana a las 14.35 Hola Hola No Joder Me ha gustado la broma Imitas muy bien al secretario del decanazo Si La verdad es que La verdad es que Hace tiempo currandome la imitación del secretario Poyanson Lo hago tan bien Que ni su mujer nota la diferencia La semana pasada llame a su casa mientras él no estaba Y le dije a su mujer que cogiera todas las bebidas del mueble bar Y las donara a un comedor público Me hubiera gustado verlo por un agujero cuando llego esa noche a casa Adiós Perdona Martin Pero esta noche te quedas sin coñac Que le ha pillado Está ahí lucha palo, tronco Yone, estás ahí Te he estado buscando Pásate mañana por casa La rector y su mujer vienen a cenar Tengo pensado abrir la botella de coñac que mi abuelo me trajo de París después de la guerra Cuento con que ese delicado aroma y ese exquisito sabor... Me abran las puertas para ser el nuevo decano jajajaja Bueno, me voy, que llego tarde, pero que, Lubitsch, ¿qué hace usted molestando a mi sobrina? ¿Su sobrina? ¿Se da cuenta? Yo, me comentaba lo joven y vil que aparece usted en ese retrato, señor. Ah, sí, mi nuevo retrato. Me ha costado una buena suma a la facultad, pero para eso están las matrículas, ¿no? ¡Silencio, Lubitsch! No tengo tiempo para estas tonterías. Tengo que realizar una cena muy importante. Yone, vístete lo mejor que te sea posible mañana. Un fotógrafo del periódico universitario estará allí para recoger el momento en que se abra el mueble bar. Eh, señor, ¿estás seguro de que una cena copiosa es lo mejor en estos momentos? Su dieta está marchando muy bien. ¡Váyase a tomar por el culo, Lubitsch! ¡Váyase bien! ¡Apártese de mi sobrina! ¡Que no! ¡Buestante le cuesta ya atraer chicos como para que gentuta como usted arruine su reputación! ¡Y ustedes que miran! ¡Vuelvan a sus estudios! ¡Hola, Mari! ¡Por favor! Tienes que encontrar esa botella de coñac. Mi tío se va a meter en un lío muy gordo si él se entera de que la ha regalado. ¡Ayúdame! No sé exactamente dónde estará ahora, pero conozco a alguien que podría saberlo. Ah, que de verdad pasó eso, lo de la botella de coñac. ¿Tengo que buscar la botella de coñac, enserio? Me, me, me... Pues no tengo ganas.